survival méxico 2024 los tres famosos de televisa que tv azteca se robó para su reality survival méxico dio a conocer la lista de participantes entre ellos reconocidas personalidades de televisa quienes llegan a tv azteca a enfrentar el reto antes de estrenarse survival méxico tuvimos la sorpresa por el fichaje de la quinta temporada del reality donde algunas personalidades famosas en televisa llegaron a tv azteca para unirse al reto quienes son los participantes que dejaron la televisora de san ángel y firmaron en el ajusco pues bueno desde hace algunos años hemos visto un movimiento más fluido de celebridades quienes dejan una televisora para incorporarse a nuevos proyectos con otra cadena algunas no han pues bueno no han tenido nuevos proyectos con otra cadena algunos no han tenido un resultado tan favorable como alisteo cazares pero de lograrlo los sus fans están felices por verlos en otras sendas y pues bueno para la nueva edición de survivor méxico sorprendió que sorprendió ver caras reconocidas de televisa como participantes de la nueva temporada la nueva adhesión a tv azteca puede abrirles nuevas puertas así como elevar a sus seguidores de la otra televisora a la productora de la jusco para apoyarlos en su nuevo proyecto y pues bueno ellos son los participantes que destacaron en televisa pero probarán suerte en uno de los realities insignia de tv azteca sus fans continuarán apoyando su carrera pero los extrañarán en san ángel es la pregunta pues bueno tenemos a ben senk el actor de 28 años fue una de las grandes sorpresas en la nueva temporada de survivor méxico uno de sus personajes más icónicos tuvo lugar en maría de todos los ángeles que tuvo pues bueno vida en la televisión del 2009 al 2014 de televisa con su papel de chino santa cruz con el anuncio de su fichaje ha recibido gran apoyo por parte de los fans también tenemos a el rasta pontones con 50 años gabriel el rasta pontones llegará a las playas de república dominicana para enfrentarse al reto de supervivencia en el 2018 lo vimos en el reto cuatro elementos quien fue el líder del equipo renovados donde ganó y se coronó como maestro de los cuatro elementos y en 2002 pues bueno tuvo un gran alcance al participar en big brother para mí este es uno de mis gallos para ganar esta edición 2024 de survivor méxico también tenemos a manola 10 la actriz y conductora vio su carrera surgir en televisa en el programa otro rollo conducido por adal ramones a lo largo de su carrera participó en distintas telenovelas como locura de amor clase 406 rebelde y carita de ángel actualmente se ha centrado en sus redes sociales donde cuenta con 21 mil 600 seguidores y pues bueno aquí tenemos la lista completa de participantes que se enfrentarán al reto de supervivencia se avivó la llama de la nueva temporada y veremos si las celebridades y los recién llegados de televisa están a la altura de soportar el siguiente nivel de survivor méxico tenemos a antonio salazar toñita benzenk benny falcón ceci ponse que también es otro de mis gallos edwin monsalvo elli varela esmeralas amora gabriel pontones el rasta gabi fernández itzel peniche janet morales jan carlos rivas john gotts lisbeth rodríguez manuela diez maría guadalupe becerra matías groenner nico vives osqui tlatelpa y tigre blanco los tambores retuman en el horizonte marcando el inicio del rating el esperado estreno de la séptima temporada de hexatlón méxico tendrá pues bueno su final el 11 de marzo a punto de las 8 30 y pues bueno hay que sintonizarlo y después pues iniciará survivor méxico en su cuarta o quinta edición no recuerdo muy bien pero pues bueno yo le espero con muchas ansias a mí me gusta mucho survivor méxico y tengo a esos dos participantes como mis gallos ceci ponse y el rasta pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima